Mods de Minecraft sencillos pero geniales. Antes de empezar quiero mandar un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por seguirme y estar aquí. Un fuerte abrazo y espero que también les guste este video. El primer mod se llama Falling Tree. Y a pesar de que el árbol no cae como lo dice su nombre, ayuda a talar más rápido, a diferencia de como lo haríamos normalmente. Lento. El segundo mod se llama Global XP. Bueno, digamos que por alguna casualidad super legal, tiene 76 niveles. Pero los puedes perder por alguna caída. Algún esqueleto. Creeper. Zombie. O simplemente un susto. Pues este mod nos permitirá hacer este objeto, que almacenará los niveles de experiencia. Y si queremos usarlo, bastará simplemente con sacar la cantidad que queramos y guardar el restante. Sin duda son un par de mods muy útiles. Como sea, sígueme para mostrarte más de...